Buenas tardes que nos vamos a trasladar hasta la Fiscalía General del Estado, allá se encuentra nuestra compañera Nicole Mendoza y es que hoy en la mañana la asambleísta Gisela Molina entrega una denuncia en contra de la legisladora y presidenta de la Comisión de Fiscalización Pamela Aguirre. Recordemos que tras lo ocurrido el pasado lunes 13 de mayo en la Comisión de Fiscalización cuando comparecía la fiscal Diana Salazar y se pasó a la conexión del ex asambleísta Ronnie A, procesado por el caso Metástasis para que interviniera en esta mesa legislativa, muchas son las críticas y cuestionamientos hacia el rol de Aguirre. Se habla de un mal uso de la infraestructura legislativa y el incumplimiento del proceso parlamentario. Vamos inmediato con Nicole Mendoza para que nos cuente más. Corape informa. Y el país se integra. En estos momentos estamos en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, en donde la asambleísta Gisela Molina acaba de entregar una denuncia en la fiscalía en contra de la presidenta de la Comisión de Fiscalización Pamela Aguirre, esto por presunta obstrucción a la justicia. Esta denuncia se da ante la intervención de Ronnie Aliaga durante la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien fue convocada por la comisión para dar información acerca de las investigaciones que están en curso. En estos momentos escuchemos a la asambleísta Gisela Molina acerca de esta denuncia. Buenos días a todos. Un saludo cordial a los ecuatorianos. El día de hoy he procedido a ingresar la denuncia tal cual lo anticipé la semana pasada. Ustedes saben lo que pasó en la Asamblea Nacional el lunes 13 de mayo. Y creo y considero que los ecuatorianos esperan un resultado justo, transparente, honesto, de los asambleístas, de los políticos que han sido electos por el pueblo ecuatoriano. En base a eso y cumpliendo con el artículo específicamente 83, numeral 8 de la Constitución, he procedido a ingresar la denuncia en fiscalía. Así como ustedes pueden ver, está el recibido. Y pues nosotros confiamos en los poderes del Estado. Es lo que debemos hacer para seguir viviendo en este territorio. Y consideramos que los aportes que hacemos a la justicia son en marco y en contexto a que queremos aportar para que este país primero pueda ser un país justo, que se pueda convivir entre los ciudadanos, que baje el nivel de violencia y que se pueda de alguna forma desde los diferentes poderes y competencias judicializar a estas personas que están colaborando y cooperando con estas estructuras mafiosas en el país. Para nosotros no ha sido una sorpresa como asambleístas que hemos venido viviendo estos dos años dentro de la Asamblea Nacional de que Ronnie Aliaga siga con sus tentáculos dentro de la Asamblea. Pero para los ecuatorianos que no están en política es totalmente repudiable que un prófugo de la justicia haya intentado interpelar a la Fiscal General con el único objetivo de con investigación del caso Metástasis. Es así que hoy hemos venido a dejar esta denuncia, pero esto no termina aquí. También hemos procedido a ingresar la respectiva queja dentro del Consejo de Administración Legislativa. Así nosotros confiamos de que va a haber una independencia dentro de la actuación y sobre todo que se va a proceder de alguna forma desde las competencias que respecta a cada una de las funciones del Estado con las diferentes sanciones que rige la ley. Esta denuncia la hemos hecho basándonos en lo que dice el artículo 270.1, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. La preocupación de nosotros por encima de los escenarios políticos es que estas actuaciones de la mafia dentro de la política que muchos ahora han perdido la vergüenza, lo vienen y lo hacen de frente. Antes lo hacían camuflados. Todos se preguntarán, bueno, ¿y quién es Ronnie Aliaga? Ronnie Aliaga era un asambleísta que pasaba dentro de la Asamblea Nacional. Y la pregunta que los ecuatorianos se hacen es que, ¿con quién tiene contacto Ronnie Aliaga? ¿Quién ahora está operando en vez de él en ese espacio? ¿O piensan que Ronnie Aliaga de ganita se conectó ese día a una sesión de comisión donde que era de carácter presencial y nunca existió un enlace que se haya notificado de manera legal para que se conecte a través de Zoom? Eso deja muchas cosas que explicar. Sobre todo la preocupación que nosotros tenemos es que la mafia incluso ha metido mano a la construcción, a la elaboración de leyes dentro de la Asamblea Nacional y que nosotros tengamos esa preocupación de todos los días ni siquiera poder aprobar un proyecto de ley si no está contaminado por la mafia. Esa es la preocupación que tenemos y por eso estamos dando cara aquí a los ecuatorianos y lo que se dice se cumple. Muchas gracias, asambleísta. ¿Cuál es el tema de la obstrucción de la justicia? ¿Dónde se cumpliría? Por supuesto, todos sabemos lo que dice el artículo 270.1, numeral 3 personas que ofrezca beneficios judiciales de cualquier índole y que obstruya la posibilidad de que puedan cumplir funciones exclusivas tanto jueces como fiscales. Eso pasó dentro de la Asamblea Nacional, no tenemos que darnos más vueltas. Es más, este código estipula claro cuáles serían las sanciones que no más tiene que conllevar, a qué se tienen que enfrentar. ¿Por qué esta denuncia? Porque si nosotros hoy no lo hacemos, estamos dejando un precedente de que la Asamblea Nacional va a ser un poder del Estado que se dice el primero, pero el primero de qué? De impunidad, de corrupción, de que la mafia siga teniendo los tentáculos dentro de la Asamblea. Esta denuncia tiene como objetivo que se identifique a estos grupos y que, es más, se les pueda desarticular, porque si seguimos así el Ecuador seguirá en manos de la mafia y las olas de violencia no pararán. ¿Qué no va a estar enunciando usted de Asamblea? Específicamente a la que hoy sustenta como Presidenta de la Comisión de Fiscalización, que es la señora Pamela Aguirre. ¿Qué delito que cometió? Obstrucción de la justicia. Asambleísta, parece que las sanciones contra el Asambleísta Aguirre en el legislativo al menos se están desvaneciendo. ¿Esta sería la única opción para que esto no quede en la impunidad? Bueno, a mí no me han notificado de manera legal al correo electrónico, al correo institucional y mientras eso no pase, yo no podré dar alguna versión por encima de aquello. Es más, yo cumplí con ingresar a esa denuncia totalmente sustentada al Consejo de Administración Legislativa que la conforman siete asambleístas de diferentes partidos políticos. Ellos serán los que se encarguen de responder a los ecuatorianos por qué desvanecen causas tan graves como esta y sobre todo, por qué tienen que medirle con distinta vara a legisladores sobre todo que han cometido actos vergonzosos, bochornosos y de corrupción como es el que lo hizo la Presidenta de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo son los mafiosos? Le puedo decir yo, exclusivamente hablando de Ronnie Aliaga Santos, un asambleísta que fue de la Revolución Ciudadana, que estuvo siendo integrante del CAL. A ver, yo no le puedo decir quiénes son los mafiosos, pero usted tiene claro cuando el exasambleísta Ronnie Aliaga se conecta a un link virtual para querer interpelarle a la Fiscal General del Estado. ¿Con la ayuda de quién lo hizo? ¿Con quién se comunicó? Por supuesto que lo hubo y eso el Ecuador lo conoce y con esta documentación y con esta denuncia la Fiscalía tendrá herramientas para hacer el proceso de investigación y sobre todo se ha hecho el ingreso de la denuncia al fiscal subrogante porque me imagino que la Fiscal General también tendrá que participar de esta versión dentro de esta denuncia. Bueno, contaminar el caso Metástasis y sacar a la fiscal del proceso de investigación. Estaba claro lo que pretendían hacer. ¿Esto también involucra entonces a los miembros de Revolución Ciudadana? Por supuesto que sí, está claro. Ellos salieron a intentar defender esta tesis, pero es imposible. Ronnie Aliaga nunca lo hizo solo. Ronnie Aliaga no tuvo el enlace que la Asamblea Nacional lo provee. Entonces aquí se entiende que esta investigación, esta denuncia que he puesto hoy es una manera justa de abrir las puertas a un acto de justicia en el Ecuador que hasta el día de hoy no ha sucedido. Asambleísta, se habla de que a cambio de que no se sancione a Pamela Aguirre en la Asamblea se han dado ciertas concesiones, ciertos favores políticos. ¿Cómo lo ha mirado usted? Yo podría decir que si eso es verdad lo miro con mucha pena. La denuncia que se ha ingresado ha sido sustentada dentro de la ley, dentro de lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Constitución. Y si se han atrevido a hacer eso, que yo todavía no tengo correos oficiales, pues es un problema que ellos tendrán que responder al país. Pero de mi parte yo lo he cumplido a carta cabal. Así es, compañeros, como acaban de escuchar por parte de la asambleísta Gisela Molina, quien acaba de entregar una denuncia por presunta obstrucción a la justicia en contra de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre. Eso en torno a la intervención de Rodríguez, Rodríguez y Rodríguez y Rodríguez y Rodríguez y Rodríguez y Rodríguez. Durante la comparación convocada para dar detalles sobre las investigaciones que se están llevando en curso. Ante esto, la asambleísta Gisela Molina acaba de señalar que esta denuncia se suma a otras medidas que ha tomado la asambleísta para dejar por sentado que en la asamblea no se deben realizar ningún tipo de obstrucción a la justicia. Eso en cuanto les podemos informar desde la Fiscalía General del Estado. Volvemos de estudios, Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a Nicole Mendoza por ese reporte desde la Fiscalía General del Estado para conocer un poco más acerca de esta denuncia que ha puesto la asambleísta Gisela Molina.